Me complace darte la bienvenida a la compañía que está reescribiendo la historia de la economía mundial. Un concepto innovador porque no tiene costo de inscripción, no tiene cuota anual, no tiene compras obligatorias mensuales. Somos una tienda de comercio electrónico surcoreana. En 11 años en el mercado hemos podido abrir 18 países activos y tenemos otros 52 en preapertura. Justamente abrimos China en julio del 2020 y en los primeros seis días ingresaron 1.250.000 personas, una cifra récord que muestra el crecimiento de nuestra compañía. En 2019 generamos 1.300 millones de dólares en ventas mundiales. Somos la compañía número uno en Corea del Sur, Australia y Japón. Nuestra tienda virtual tiene dos tipos de productos. Los primeros son la marca Atomy que selecciona los mejores productos de cada país y los distribuye desde la plataforma en cinco continentes. Por ejemplo, aceite de aguacate de México, pimienta negra de Camboya o luteína fabricada en Japón. Este sistema de distribución va a seguir creciendo porque sumará más productos de cada uno de nuestros países. En Atomy te entregamos calidad premium al precio más accesible posible, haciendo que esta oportunidad, esta tienda virtual sea masiva para todo el mundo. Tenemos ya más de 435 productos de primera necesidad. Vas a encontrar alimentos, aseo personal, aseo del hogar, ropa, maquillaje, cuidado de la piel, belleza, cuidado de la salud, alimentos y juguetes para mascotas, artículos para el hogar, entre muchos más. Productos que en cada uno de nuestros hogares utilizamos diariamente. La educación es fundamental y te entregamos una plataforma educativa totalmente gratis. Nuestro channel Atomy. En muchas compañías los únicos que ganan son los que están arriba. Los demás llegan, hacen inversiones obligadas, compras de productos que no necesitan y terminan perdiendo su dinero y sus ilusiones. En Atomy dedicamos los porcentajes más altos a las personas que recién empiezan este negocio. Y además tenemos un techo de ganancias para evitar que una sola persona se lleve el dinero de todos. El 70% de lo que Atomy genera lo entrega a través de un plan de pagos que queremos compartir contigo. Cada uno de los productos de nuestra plataforma tiene una cantidad de puntos de valor asignados. Por ejemplo, el HIMS 54,600 puntos, el ABSOLUTE 130,000 puntos. Ya te voy a explicar para qué se usan estos puntos. ¿Cómo vamos a construir nuestro negocio? Te inscribes gratis, ya tienes aquí tu posición. Lo que vas a hacer es recomendar nuestra tienda virtual de manera masiva. Vas a construir dos equipos, equipo izquierdo y equipo derecho. Te vas a ir construyendo en profundidad infinita. Lo mejor de todo es que en esa profundidad infinita puedes tener personas de 70 países. Un negocio que representa al máximo la globalidad y la tecnología del siglo XXI. A partir de ahora todas tus compras te van a generar puntos personales. Todos los productos que usas diariamente en tu hogar se van a convertir en un activo. Porque aquí los puntos personales nunca se pierden, nunca se vencen, nunca te los quitan, nunca te los borran. Vas a acumular 10,000, después llegas a 300,000, 700,000, millón y medio, 2,400,000. Esos puntos personales en Atomys se te convierten en un activo. Vas a tener el equivalente a un terreno en la zona más exclusiva de tu ciudad. Entonces, si tú miras ese terreno de aquí a 2, 3, 5 años, pues va a tener un valor mucho más elevado. Un activo espectacular. Todo lo que compren y consuman, tu equipo izquierdo y tu equipo derecho a profundidad infinita, Atomi te lo suma. Y en base a eso nos paga las comisiones. Entonces, ¿cómo generamos nuestra primera comisión? Llegas a 10,000 puntos de valor personal acumulado y cada equipo te genera 300,000 puntos grupales. Recibes 5 puntos que se traducen en 76,000 pesos. Todos los cheques que vas a ver a partir de ahora se pueden generar diariamente a medida que nuestro equipo crece. Como los puntos personales nunca se te borran, llegas a 300,000 puntos personales y cada equipo te genera la misma cantidad. En puntos grupales recibes 15 puntos equivalentes a 241,000 pesos. Imagínate 241,000 pesos diariamente. Eso ya hace que una familia colombiana se aleje de la pobreza y viva más tranquila. Llegaste a 700,000 puntos personales acumulados y cada equipo te genera 700,000 puntos grupales. Recibes 30 puntos equivalentes a 480,000 pesos. Llegaste a 1,000,000 y medio de puntos personales acumulados y cada equipo te genera la misma cantidad en puntos grupales. Recibes 60 puntos traducidos en 965,000 pesos. Recordarte que cada uno de estos cheques lo puedes generar a diario. Llegaste a 2,400,000 puntos personales acumulados. Ahí pasa algo espectacular. Ya llegaste al tope de acumulación personal. Entonces, compra los productos para tu hogar de un ID que esté en tu lado izquierdo o en tu lado derecho y esos puntos de tu propia compra te van a subir como puntos grupales para que los cobres en dinero. Y también vas a estar apoyando a esa persona para que llegue a sus 2,400,000. Es decir, promovemos el trabajo en equipo. A partir de ahora ya nos olvidamos de los puntos personales porque están al máximo. Cada equipo nos genera 2,400,000 puntos grupales. Recibimos 90 puntos equivalentes a 1,446,000 pesos. Cifra maravillosa. Esto sigue creciendo. Cada equipo nos genera 6 millones de puntos grupales. Recibimos 150 puntos que equivalen a 2,408,000 pesos. Cada equipo te generó 20 millones de puntos grupales. Vas a recibir 250 puntos que equivalen a 4,076,000 pesos. Y por último, el techo de ganancias en cobro de puntos. Cada equipo te genera 50 millones de puntos grupales. Recibes 300 puntos que equivalen a 4,820,000 pesos. Imagínate este cheque. 4,820,000 pesos diariamente. No conozco un mejor plan que te permita generar este ingreso diariamente a día de hoy. Cada maestría calificada te va a generar un bono adicional. La primera que tú y yo podemos lograr es Sales Master. Nos genera un 10% de bono quincenal. El otro 10, Atomy se lo entrega a las 6 maestrías restantes. Quiere decir que está apoyando mucho más a los que recién iniciamos el negocio. Siempre que apoyes la base de tu negocio, vas a crecer de manera sostenida. ¿Cómo podemos calificarnos a esa primera maestría? Sales Master. Tu equipo izquierdo y tu equipo derecho, cada uno te genera una acumulación de 2,500,000 puntos grupales en una quincena. Primero al 15 o 16 a fin de mes, ya te conviertes en Sales Master. Como Sales Master generas 7,600,000 pesos mes tras mes y recibes tres productos de nuestra marca Atomy por única vez. Como Diamond Master lo que necesitas es trabajar en equipo, ayudar a dos personas de tu lado izquierdo y a dos personas de tu lado derecho a que en la misma quincena se conviertan en Sales Master. Llevas tus puntos personales a 1,500,000 y ya eres un Diamond. En esta maestría puedes generar 15,200,000 pesos mes tras mes y además una tablet y tres productos marca Atomy que se te van a entregar por única vez. Para hacer Sharon Rose Master lo que hacemos es llevar nuestra acumulación de puntos personales al máximo que son 2,400,000 y a estas dos personas las tomamos de la mano, seguimos trabajando con ellos para que en la misma quincena se conviertan en Diamond Master. Como Sharon Rose puedes generar 38,000,000 pesos mes tras mes, recibes dos billetes de viaje con todo pago y 7,600,000 pesos en efectivo por única vez. Para hacer Star Master seguimos trabajando con estas dos personas de cada lado, les ayudamos para que en la misma quincena se conviertan en Sharon Rose Master y ya nos convertimos nosotros en Star. Aquí podemos generar 76,000,000 de pesos mes tras mes, además de eso cuatro billetes de viaje con todo pago y 38,000,000 de pesos en efectivo por única vez. Para hacer Royal Master le ayudamos a estas dos personas de cada lado a que se conviertan en Star Master. En esta maestría podemos generar 152,000,000 de pesos mes tras mes, además cuatro billetes de viaje todo pago, 3,800,000 pesos mensuales para rentar un auto, 7,600,000 pesos mes tras mes cargados una tarjeta y 190,000,000 de pesos en efectivo por única vez. Para hacer Crown Master lo que hacemos es ayudar a estas dos personas para que lleguen en la misma quincena a Royal Master. En esta maestría generamos 171,000,000 de pesos mes tras mes, cuatro billetes de viaje, un auto de lujo, 19,000,000 de pesos cargados a una tarjeta de manera mensual y 1,140,000,000 de pesos en efectivo por única vez. Y la maestría a la que todos queremos llegar, Imperial Master. Le ayudamos en este caso a esas dos personitas de cada lado para que se conviertan en Crown Master en la misma quincena. Y vamos a recibir 190,000,000,000 de pesos mes tras mes, cuatro billetes de viaje, auto de lujo y conductor, 38,000,000 de pesos mes tras mes y una oficina con un asistente personal. Y en nuestra ceremonia de reconocimiento, nuestro fundador, Hank Hill Park, sube al escenario con un montacargas y nos va a entregar 3,800,000,000 de pesos en efectivo por única vez. Atomi es un negocio de construcción diaria y trabajo en equipo. Lo puedes heredar a tus hijos, nietos y bisnietos. Además de eso, te cuento que en la apertura oficial de China generamos 1.66 billones de dólares en ventas en tan solo 60 minutos de haber abierto la plataforma. Algo espectacular. Y en México, en la cuarentena, generamos 21 nuevas maestrías, lo cual indica que este negocio no para de crecer. La invitación es a que este negocio siga creciendo contigo y conmigo subidos en este barco. Tenemos claro que el presente es la marca Atomi, pero se viene un futuro espectacular porque vamos a tener marcas reconocidas para cada uno de nuestros países en la plataforma de Atomi Asa. Esta se lanzó en diciembre del 2019 en Corea del Sur con 16,948 productos y servicios. En la actualidad tenemos 36,033. Es decir, que en 11 meses de lanzamiento hemos crecido en más de 19,000 productos. ¿Cuántos productos crees que vamos a tener de aquí a un año, tres años, cinco años, diez años? Eso va a ser algo maravilloso. Nos convertiremos en la compañía número uno de distribución mundial. Marcas reconocidas como KFC, Domino's, Starbucks, Disney, Nike, Michelin, Logitech, Gillette, Nescafé, Caterpillar, LG, entre muchas más. Por supuesto, aquí también recibimos puntos por cada producto. Por ejemplo, cuchilla Gillette, 510 puntos. Set de cama, 46,900 puntos. Además de servicios de restaurante, agencia de viajes, estaciones de combustible y un sistema de cultivos orgánicos. Recuerda, marca Atomi es el presente y el futuro que nos espera, Atomi Asa. Ya está operando en Corea del Sur y en un futuro se expandirá a cada uno de nuestros países. Para trabajar en equipo, tenemos que sincronizarnos. Y en este momento, Atomi tiene un sistema de éxito gratuito en el que nos apoya. Academias del Éxito, One Day Seminar vía YouTube y este sistema de Zoom que nos permite crecer de manera acompañada. Te invitamos a conocer nuestras plataformas por ti misma, por ti mismo y así conocer más en profundidad la compañía. Competimos con otros sistemas de distribución. Justamente Amazon es una tienda de comercio electrónico. Generó 281,000 millones de dólares en 2019. Un 21% más respecto a 2018. Quiere decir que Atomi está en un modelo de negocio muy creciente que hasta ahora está iniciando a nivel mundial. Pero Amazon no tiene un sistema de fidelización de clientes y tampoco tiene un control de calidad absoluto sobre los productos que distribuye. Lo que hizo Atomi fue tomar lo mejor del comercio electrónico, tomar lo mejor del network marketing y construir este nuevo sistema en el que a los fabricantes se les paga lotes de producto por adelantado, se les hace control de calidad y a los consumidores nos permite disfrutar usando sus productos, convirtiéndonos además en parte de la ecuación económica. Atomi va a transformar la vida de millones de hogares, convirtiendo sus gastos en ingresos. Bienvenida, bienvenida a la familia Atomi. Recuerda que aquí estamos para ayudarte. Envíale tus datos básicos a la persona que te invitó. Pídele más información. También solicítale un Zoom personalizado en donde te daremos tu inducción inicial y las estrategias correctas para que empieces este negocio con el pie derecho. Recuerda que el futuro y el bienestar de tu familia se encuentran aquí en Atomi. Un fuerte abrazo y mil bendiciones.